hola amigos traemos el nuevo diseño de parche para hongos y congas modelo leopardo desde veracruz méxico para el mundo EB2190 percusión a sus órdenes abiertos ahogado el famoso es la cachetada o seco como le quieran llamar en sus países es este buen buena respuesta EB2190 percusión a sus órdenes